¿Qué va a empezar a tomar la temperatura? En este caso, como radical. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Entusiasmado y con ganas de empezar la campaña. Claro, ¿todo bien? Todo bien, Juaní. Bien, todo bien. La verdad que con muchas ganas de iniciar esta etapa nueva, sobre todo para mí, en un nuevo desafío. Así que bien, contentos. Bueno, cargando pilas para arrancar una campaña. Y va a ser distinta, obviamente, por la situación de pandemia, por todo lo que se ha vivido. ¿Cómo lo viven a eso, hacer una campaña? Bueno, Maxi, vos tenés varias arriba. Sí. No, bueno, hay que innovar, ¿no? Hay que tratar de comunicar cuáles son las ideas, cuáles son los programas, las propuestas, el marco político, a través de formas diferentes. Nosotros estamos acostumbrados, y además nos gusta, ¿no? El contacto con la gente, el contacto permanente, el hablar en público, ir a reuniones, hacer actos. Pero bueno, en este caso no se va a poder. Así que bueno, vamos a tratar de llegar con nuestras ideas de la mejor manera posible. Se apela a otras herramientas. Sí, sin duda. Aparte saliendo de una pandemia con una situación complicada, con muchos sectores afectados. Es decir, hay que tener una escucha activa y hay que, o sea, tratar de que en las instancias que tengamos, poder transmitir cuáles son las ideas por las cuales nosotros queremos llegar al Senado de la Nación. Claro, no es un momento más además para la gente, ¿no? No, no, para nada. Después de haber estado encerrados un año y medio, muchas complicaciones económicas, muchos rubros que han perdido muchísimo en estos últimos años, con lo cual hacer campaña también implica escuchar ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo que los santafesinos necesitan hoy es previsibilidad y seguridad. Y nosotros, o sea, desde la política tenemos que tratar de generar eso, previsibilidad y seguridad, porque es lo que no tuvimos durante todo este tiempo, ¿no? Mucha imprevisibilidad, no solo por la pandemia, sino por la falta de seguridad desde la vacunación. Hasta hoy que vemos cuándo inician las clases o cómo inician las clases, con todas las dificultades, cuáles van a ser los mecanismos para papás, mamás, o como nosotros, cualquiera de nosotros que tiene esas dificultades. Así que lo que necesitamos es eso, previsibilidad y dar seguridad. En tu caso, Maxi, es la primera campaña dentro de Juntos por el Cambio que vas a hacer. Primera elección con el sello de Juntos por el Cambio. Sí, nosotros entendimos como espacio político que no alcanza con hacer el esfuerzo y ganar la elección de senadores o legisladores desde un frente político provincial. Que hay que tener una mirada nacional, hay que estar dentro de un espacio político nacional, porque el objetivo es un objetivo superior, que es no vencer al kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Creo que eso va a pasar, porque el gobierno nacional está... ¿Va a pasar? ¿Vos estás seguro que va a perder el kirchnerismo? ¿Es el primer título, digamos, de la elección? Yo creo que la provincia de Santa Fe va a perder. Primero porque el gobierno de Perotti es el peor gobierno que tuvo la democracia del 83 hasta ahora. Y el gobierno nacional está muy mal conceptuado en la provincia de Santa Fe. Pero no alcanza con ganarle solamente en Santa Fe, sino uno tiene que estar encolumnado en un proyecto político nacional que venza al kirchnerismo en todos lados de la República para ganar estas elecciones legislativas, para tener una mayoría parlamentaria, pero que además se enmarque en un proyecto político nacional que pueda gobernar la República Argentina y gobernarla bien, y no cometer los errores que cometió juntos por el cambio del 2015 al 2019. Nosotros hoy nos sumamos a un proyecto político mucho más amplio, con mucha más amplitud. Tenemos referentes como Martín Lustó, que estuvo el día lunes acompañando y dándonos el primer empujón a la campaña o a la presentación pública, pero también en Provincia de Buenos Aires se suman actores como Facundo Manes, que viene del mundo de la ciencia, de la medicina, Margarita Stolbizer se suma también a Juntos del Cambio, en Capital Federal Martín Tetás. Personas que, o dirigentes de peso, que claramente reconfiguran Juntos por el Cambio para pensar un modelo de país. Por eso te digo, ¿cuál fue la decisión que nosotros tomamos? Sabiendo o entendiendo que en la provincia de Santa Fe el kirchnerismo va a perder, que hay que estar en un proyecto político mucho más amplio, que no alcanza con vencerlo solamente en Santa Fe. Porque vos lo podés vencer en Santa Fe, lo podés vencer en Córdoba, pero ahora si no lo vences en todo el país, la verdad que va a seguir manteniendo una mayoría parlamentaria. Uno tiene que estar dentro de un espacio político que ostente, que pretenda tener el poder en el 2023 para mejorar el sistema político. Y entendemos que Juntos por el Cambio, que no es el mismo que Juntos por el Cambio del 2019, porque tiene actores de peso nuevo, hasta el mismo Rodríguez Larreta, que le saca la centralidad de la alianza a Mauricio Macri. Creemos que es un Juntos por el Cambio diferente al cual apostamos. ¿Y cómo se da esa dualidad en la provincia? El sector al cual pertenecer es el... El NEO tiene candidatos que van con el Frente Progresista, por ende van a enfrentarse a Juntos por el Cambio, pero a nivel nacional participa tu espacio de Juntos por el Cambio. ¿Cómo van a manejar esa situación? Primero, no le vamos a dar ventaja al kirchnerismo en ningún lado de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la definición que tomamos nosotros? Hace del año 95 que estábamos trabajando en un mismo Frente. Fundamentalmente donde gobernamos. No nos vamos a dividir con partidos políticos que tenemos alianzas históricas para que nos gane el kirchnerismo comunas. El Frente Político Opositor en Santa Fe gobierna 220 distritos, gobierna más que el peronismo. No le vamos a dar esa ventaja al peronismo que nos pueda ganar algunos lugares porque vamos divididos. Con lo cual, claramente una cosa es un Frente Provincial y otra cosa es un Frente Nacional. En el 2003, en el 2007, en el 2011, en el 2019, el Frente Progresista fue, en términos nacionales, a elecciones en frentes políticos diferentes. En el 2007, ellos fueron con Carrió, nosotros fuimos con Roberto Alabaña, en el 2011, ellos fueron con Hermes Biner, nosotros fuimos con Ricardo Alfonsín, en el 2015, ellos fueron con Margarita Stolviser, nosotros fuimos en ese momento primero con Sansa, una primaria, y después con Mauricio Macri. Digo, hay una historia de que la oposición se reconfigura en la provincia de Santa Fe, diferente a cómo se reconfigura a nivel nacional. La definición, para que quede claro, no le vamos a dar ventaja al kirchnerismo en ningún lado de la provincia de Santa Fe. ¿Perotti es el kirchnerismo? Perotti es el kirchnerismo, digo, sin lugar a dudas, ayer estaba cerrando en la Casa Rosada quienes van a ser sus candidatos junto con un modelo, o sea, coinciden en un modelo de país, y nosotros entendemos que tanto en la nación y en la provincia hay una falta de institucionalidad, y hemos perdido la institucionalidad en la República Argentina, esa institucionalidad que hace que un gobierno provincial no discrimine los recursos a las distintas localidades, y hoy volvemos a ver la discriminación en recursos, la discriminación en la inversión pública, y una falta de defensa de los intereses de los santafesinos. Todavía no hemos escuchado al gobernador actual defender la deuda que tiene en acción con la provincia, mientras en otras provincias ya se está reestructurando y definiendo cuántas obras y cómo va a volver esa deuda. Me parece que hay una coincidencia en el modelo y es a lo que nosotros entendemos que hay que ponerle un freno. ¿Por qué pasa eso? Teniendo el mismo sello a nivel nacional que a nivel provincial, estas situaciones que se han visto vinculadas a la provincia de Santa Fe, bueno, discriminada en algunas cuestiones, si se permite ese término de discriminada. Y me parece que lo que hay es la falta de garra, la falta de firmeza a la hora de tener que ir y defender a tu provincia. Cuando vos no defendés en los recursos que vos necesitás, cuando vos no defendés, por ejemplo, en el plan de vacunación, que tu provincia, siendo una de las más importantes de la Argentina, no está recibiendo en la cantidad proporcional a los habitantes que tiene, digo, ¿no? Hay una falta, un desinterés político y de la clase política que en este caso gobierna tanto en la provincia como en la nación. Y me parece que es eso, nadie se está plantando qué es lo que necesitamos ante estas situaciones que van y avasallan la institucionalidad en la nación y en la provincia. Me parece que eso es lo que tenemos que ir a romper en el sentido de levantar la voz cuando se levante la voz que defienda los intereses de los santafesinos y que defienda lo que necesitamos realmente. ¿El kirchnerismo o te somete o lo sometés? En el caso del gobierno actual de la provincia de Santa Fe está completamente sometido al kirchnerismo. Dos o tres cuestiones. La deuda con nación, lo decía Caro, nunca la reclamó el gobernador, 200.000 millones. Bueno, en la gestión de cambiemos tampoco hubo voluntad de pago, digamos. Pero el gobierno que yo participé y Carolina participó... Sí, lo reclamó con todos los frentes políticos. Lo peleamos con toda la fuerza. Sí, sí, sí. Pequeña gran diferencia, fuimos a pelear por la deuda de nación. Segundo punto, la ley de biocombustibles la semana pasada. Santa Fe, los legisladores santafesinos, el gobernador, con la boca cerrada. Los legisladores santafesinos o votando en contra de los intereses de la provincia de Santa Fe o obteniéndose como Roberto Mirabella. Yo entiendo que Máximo Kirchner defienda la ley de biocombustibles porque beneficia a su provincia. Entiendo que un ducumano pelee por la caña de azúcar como entiendo que un mendocino pelee por el vino. Ahora, que un santafesino defienda los intereses de provincias petroleras en lugar de defender los intereses de provincias que viven del agro, la verdad que me llama la atención. La hidrovía, la discusión de la hidrovía. Que no es sólo quién cobra el peaje o quién va a hacer el balizamiento o el dragado de la hidrovía. Sino qué modelo de desarrollo queremos para la provincia de Santa Fe y para la República Argentina. ¿Por dónde vamos a sacar los granos? ¿Cuáles van a ser las rutas transversales que lleguen a los puertos para sacar nuestra producción? Bueno, la provincia de Santa Fe está completamente ausente porque está sometida a un proyecto político nacional que es el del kirchnerismo. Por más que las formas y los modos de Perotti parezcan diferentes, la verdad que Perotti nunca levanta la voz ante el gobierno nacional y eso perjudica a la mayoría de los santafesinos. Cerquito. Buenas tardes a Carolina, buenas tardes a Maximiliano. ¿Cómo se articularía? Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes están planteando acerca de la controversia o por lo menos el estado de contramano que se da entre lo que se haría desde una banca que ganarían ustedes, de dos bancas que ganarían ustedes en el Senado y lo que está haciendo el gobierno provincial. ¿Cómo se articularía entonces un escenario posible de defender los intereses con posturas tan contrapuestas desde el Senado y desde el Ejecutivo Provincial? Dale, claro. Mirá, lo que creo es que la articulación es posible. O sea, si las dos partes se quieren escuchar. Acá, como decía recién Maxi, hay un gobierno provincial que no escucha y que no defiende. Nosotros, a diferencia, recién lo decíamos, nosotros participamos de un gobierno que supo alzar la voz, que si tuvo que ir a la Corte Suprema fue a la Corte Suprema y que no solo fue solo. Fue con los anteriores gobernadores de otros signos políticos porque entendíamos que teníamos que tener en una mesa consensos suficientes. Nosotros, con los legisladores nacionales y con los legisladores provinciales que tenemos, entendemos que es un momento en donde se puede, desde el Poder Legislativo, poner frenos al avasallamiento que hay sobre los santafesinos en este caso, porque cada una de las medidas, lo decía Maxi, pero también estuvo el tema de la carne. Es decir, una provincia como la nuestra y una medida en donde no escuchamos al poder político provincial ponerle un freno a ese tipo de medidas. Me parece que lo que se necesita es firmeza, legisladores, o sea, nuevamente nos encontramos con legisladores que o no conocemos sus nombres o no los hemos escuchado en el gobierno, en la legislatura, en el Congreso Nacional, hablar por Santa Fe. Bueno, nosotros lo que le decimos a la gente es lo que venimos haciendo desde los lugares que nos ha tocado ocupar, que es que en el momento y ante los desafíos que tengamos vamos a levantar la voz por lo que nosotros estamos diciendo, defender los intereses de los santafesinos. No tenemos miedos a los desafíos. Es un momento crucial en la Argentina y es momento que gente con coraje, con firmeza y también joven vaya al Congreso de la Nación a poner un freno. Les consulta mi compañero Héctor Galeano. Héctor Galeano que está del otro... Mirá, ¿dónde está Galeano? Escondido por ahí. No, está, está. Él es omnipresente. Ahí está, ves que él aparece. Lo nombrás y aparece. ¿Cómo andan Carolina y Maximiliano? ¿Cómo estás Héctor? Yo un poco le quiero preguntar sobre la línea que planteaba Sergio a ambos. Que está claro que ustedes han identificado al kirchnerismo como el adversario a vencer, que están muy disgustados con sus políticas, según Pujaro por el sometimiento, lo cito textual. Ahora también, creo que hay una contradicción, como la planteaba Sergio, respecto a otros asuntos que sí, digamos, la provincia o el Frente tuvo una mirada muy distinta al Cambiemos 2015-2019. Caso concreto, la forma de endeudamiento y el uso que se hizo de esos dólares contantes y sonantes, básicamente para lo que se dice habitualmente la timba financiera. Digo, ¿cómo ustedes tratan de eso, de justificar esta situación tan contradictoria estando en la provincia y estando a nivel nacional en un frente, en Puntos por el Cambio, que desindustrializó, que se perdió mucho empleo, que, bueno, además la justicia y la intervención y la injerencia, yo diría hasta incluso sometimiento a la justicia cada vez está más evidente y esta cuestión económica que les acabo de señalar. ¿Cómo la miran ustedes y cómo conviven, digamos, con esa situación que me imagino debe ser un poco incómoda también? Mirá, Héctor, primero que nosotros nos sumamos a un Juntos por el Cambio. Primero, el radicalismo participó de Juntos por el Cambio y nos hacemos cargo de los errores y de los aciertos que tuvo Juntos por el Cambio. Pero nosotros, desde la provincia de Santa Fe, damos el paso a un Juntos por el Cambio completamente diferente. Nosotros creemos en los partidos políticos, creemos en la Unión Cívica Radical y apostamos a tener una mejor Unión Cívica Radical. Y creemos también en el contrapeso dentro de los frentes o de las alianzas políticas. Y hoy, no me podés decir que el radicalismo tiene el mismo peso que tenía hace dos años o tres años atrás en la alianza de Juntos por el Cambio. Y hay una nueva camada de dirigentes en la República Argentina en la Unión Cívica Radical que tienen mucho más peso político dentro de la Unión Cívica Radical. Con lo cual, no es el mismo Juntos por el Cambio o el mismo Cambiemos del 2015 que lideró Mauricio Macri y que le ganó 25 a 3 a Ernesto Sanz las elecciones primarias. Es un Juntos por el Cambio completamente diferente con actores políticos diferentes. Con pensamiento político diferente. Con un objetivo común. Es poder derrotar al kirchnerismo. ¿Vos la veías a Margarita Stolviser hace un año y medio atrás sumándose a Juntos por el Cambio? ¿Vos veías a Facundo Manes sumándose a Juntos por el Cambio? Martín Lustó lo enfrentó 2013, 2015, 2017 y recién en el 2019 con un liderazgo diferente el de Rodríguez Larreta se suma Juntos por el Cambio. Bueno, nosotros tuvimos una profunda discusión en el seno de la Unión Cívica Radical y en el seno también del Frente al cual tuvimos una historia riquísima y nos hacemos cargo con orgullo de haber sido parte del gobierno de Miguel Lipchi y yo haber sido ministro de Miguel Lipchi. Pero la discusión y el debate era necesitamos estar en un proyecto político nacional que venza al kirchnerismo que lo derrote. Porque si no podía ser que le ganemos a la provincia de Santa Fe. Podía ser también que se le gane en Córdoba o en Mendoza. Pero ahora si no hay un proyecto político nacional el kirchnerismo te vuelve a juntar una mayoría o al menos una primera minoría y te construye una mayoría. Y si la oposición va dividida a la elección del 2021 y al 2023 es probable que gane el peronismo desde minorías construyendo mayorías. Lo que pasó en la provincia de Santa Fe. Ahora, Marcio, no podés caer en la trampa de que en pos de derrotar a un... no quiero usar la palabra enemigo, un adversario fuerte termine uniéndolos el espanto y no los puntos en común. Porque vos tenés muchas expectativas respecto a la UCR y la verdad que ahí mencionaste dos o tres nombres que pintan para tener una buena elección. Ahora, también puede pasar que el macrismo, el núcleo duro termine liderando como lideró el proceso 2015-2019, el nuevo proceso de Juntos por el Cambio. Y ya sabemos lo que es este grupo, ese núcleo piensa sobre el país y piensa sobre la economía y piensa sobre la justicia. Héctor, también dame la derecha que hay un nuevo núcleo en Juntos por el Cambio que lidera Horacio Rodríguez Larreta desde Capital Federal con Martín Lustó, con María Eugenia Vidal, ahora con Martín Testás y en Provincia de Buenos Aires con Facundo Manes y hay una nueva reconfiguración con los gobernadores de la Unión Cívica Radical que no es el mismo Juntos por el Cambio del 2015. Clara, digo, es una configuración completamente diferente. Vos, la verdad que es muy difícil contestar una pregunta, yo también te puedo decir, bueno, y también puede en la provincia de Santa Fe ganarle el 100% santafecino la interna Perotti, bueno, puede pasar, puede pasar, pero en términos generales vos tenés un kirchnerismo duro y un Juntos por el Cambio fuerte como un esquema político de la República Argentina donde la Unión Cívica Radical y una nueva camada de dirigentes de la Unión Cívica Radical tienen mucho poder y mucho contrapeso en eso. Eso es un escenario real que tenemos. Después, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno, las elecciones se juegan, las primarias se juegan y gana quien dice la gente. Entonces, te quiero preguntar a vos, Maxi, y a Carolina, a ambos, escuchándote atentamente, ¿qué vuelta de rosca le va a dar el radicalismo a Juntos por el Cambio respecto a lo que conocimos de esta gestión 2015-2019? Bueno, mirá, Héctor, Maxi, no sé si vas a decir algo, pero en definitiva nosotros, o sea, ustedes nos conocen, saben quiénes somos, saben de dónde provenimos, nuestras ideas en eso no cambiaron, nosotros somos eso que viene a ampliar Juntos por el Cambio, justamente. La Unión Cívica Radical, que como lo decía Maxi, ha ido dividida en las últimas elecciones y nosotros formamos parte de un proyecto político en la Argentina, en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, buscamos siempre la ampliación de ese Juntos por el Cambio para liderar y efectivamente para liderarlo, para que la Unión Cívica Radical lo lidere con los valores que nosotros venimos pregonando porque realmente, es decir, formamos parte de un gobierno que se ha abocado a hacer cosas por la gente, obras, garantizar derechos en la provincia del cual efectivamente todos nosotros nos sentimos orgullosos y eso es lo que nosotros llevamos a Juntos por el Cambio, nosotros no cambiamos en ese sentido, así que hay desde nuestra visión un aporte para mejorar y hacerlo más amplio a Juntos por el Cambio no solo en la provincia de Santa Fe sino en toda la Argentina sumando nuevas voces. Eso me parece, Carolina, eso me parece que está claro es lo que planteas vos, plantea Maximiliano, pero un caso concreto, vos acabás de dejar por tu campaña el área de hacienda del municipio de Santa Fe, ¿no? por lo cual uno imagina que tu mirada sobre lo social tiene mucho de números y mucho de economía. Por eso te quiero preguntar concretamente, respecto al proceso de endeudamiento de 2015-2019, ¿pensás que se llevó adelante de manera equilibrada? ¿Pensás que estuvo bueno para el país? ¿O pensás que se pudo haber hecho una mujer totalmente distinta y ese es el aporte de la vida radical? Efectivamente, es decir, creo que Juntos por el Cambio de hecho no ganó la elección, hizo muchísimas cosas mal, ¿sí? De las cuales nosotros nos hacemos cargo y creemos que hay que mejorarlas para adelante y por eso lo que planteamos es que tiene que haber una reestructuración de la coalición política a la que nosotros nos estamos sumando con una mirada, con una mirada de la economía, con una mirada de lo social, con una mirada del país diferente que incluya a Santa Fe, por ejemplo, es decir, ¿quién duro? A nosotros, nosotros nos sumamos un espacio político que no nos imaginamos que en el momento de ser gobierno y cuando nos toque ser gobierno o sumando voluntades de otros legisladores, no defienda lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe o no reclame la deuda que le corresponde a la provincia de Santa Fe. Es decir, esas cosas también le faltaron al gobierno anterior del cual nosotros no formamos parte pero sí entendemos que un nuevo proceso con un nuevo liderazgo con nuevas mayorías dentro del espacio político al que nosotros nos sumamos va a ser que cambie este modelo que nosotros no compartimos. es un proceso de internas el que se va a vivir juntos por el cambio tiene un norte así sea del ala pro del ala radicalismo de distintas vertientes del radicalismo que tiene que ver con enfrentar al kirchnerismo y esto está claro ¿qué le aporta la lista de ustedes a la interna juntos por el cambio? ¿por qué el votante juntos por el cambio tiene que inclinarse por la boleta que encabezamos Maxi y que sigue Carolina? primero creo que hay características personales e historias en nosotros que cuando tuvimos espacios de gestión los tomamos con responsabilidad los tomamos con muchas ganas con mucha fuerza y en los dos nos une que nos tocó gestionar espacios difíciles Carolina puntualmente agarró una municipalidad quebrada tuvo que el lugar más difícil de la municipalidad la Secretaría de Hacienda y hoy te diría que está prácticamente saneada lo cual es mérito por supuesto del intendente pero también mérito en la función que le tocó estar a mí me tocó estar en el lugar más difícil de un gobierno provincial que es el Ministerio de Seguridad en el momento que estuve en la provincia de Santa Fe trabajando codo a codo con el mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe que fue Miguel Lipschie nosotros le aportamos experiencia le aportamos capacidad de gestión pero además tenemos la capacidad y tenemos lo que hay que tener para enfrentarnos al kirchnerismo no sé si todos todos están en condiciones de formación de trabajo de trayectoria como para decir miren nosotros si nos vamos a enfrentar nosotros no le vamos a tener miedo a Cristina Kirchner y a nosotros no nos va a temblar la voz para decirle lo que hay que decirle y para defender los intereses de la provincia de Santa Fe pero además nosotros somos parte de un proyecto político nacional nosotros estamos convencidos que no alcanza con solamente ganar acá nosotros estamos en el marco del liderazgo que tiene Martín Lustó en la unión cívica radical y estamos también en el marco de Facundo Manes y de toda la nueva generación de radicales que quiere más más protagonismo y que quiere gestionar y gestionar bien nosotros eso es lo que le vamos a garantizar al votante de Juntos por el Cambio agrandar este espacio político que nos permita ganar las elecciones pero además gobernar y gobernar bien Carolina si sumando a lo que dice Maxi me parece que hay algo también que nosotros le aportamos y que ninguno de los otros espacios está hablando y que es del futuro nosotros estamos en un proyecto de país que tiene que pensar cómo salimos adelante después de esta terrible pandemia que nos sucedió con experiencia de gestión porque eso es nuestro diferencial efectivamente sabemos cómo sabemos cómo hacerlo y no es un eslogan es decir nos tocó lugares difíciles tenemos experiencia tenemos experiencia tenemos territorialidad que eso nos da una visión de la realidad santafesina somos de acá y eso también es una cualidad conocemos ustedes nos conocen saben dónde vivimos y creo que eso es un diferencial como lista que expresa todo un proyecto político y todo un espacio político y por eso nosotros estamos tan entusiasmados aparte de representar a todo un conjunto de militantes de hombres y mujeres que esperan que lleguemos al Senado de la Nación para hacernos sentir la última Héctor sí creo que esta fórmula va a pasar el umbral de la precandidatura y va a ser bueno tiene chances en realidad tiene muchas chances de ser la fórmula de cambiemos por todo lo que ya se dijo les pregunto ese espacio también va a llevar lista propia de candidatos a diputados y en ese caso ¿quiénes van a ser los candidatos? Nosotros llevamos adelante un acuerdo político entendiendo que no alcanza solo con la Unión Cívica Radical sino que somos parte de un frente político más amplio y más grande y la lista de diputados nacionales la va a encabezar el actual diputado provincial del PRO Gabriel Chumpitás en segundo lugar va a ir María Victoria Tejeda que fue diputada provincial y fue la candidata vicegobernadora de Antonio Bonfatti y en el tercer lugar va a ir el doctor Rodrigo Borla actual senador de San Justo la verdad que estamos muy entusiasmados entusiasmados con el proceso que viene el proceso político que estamos viviendo sentir sentirnos que somos parte de un proyecto político nacional liderado por personas jóvenes que vienen a renovar la política con muchas ideas con muchas virtudes como Lustó y no me canso de nombrarlo porque la verdad que fue el puente y la referencia para que nosotros demos este paso y con cientos de intendentes y presidentes comunales en la provincia de Santa Fe que respaldan este proyecto político nosotros el viernes pasado presentamos 200 listas en la provincia de Santa Fe como evolución que son las listas que van a respaldar nuestra candidatura así que bueno el entusiasmo de siempre las ganas de siempre de gestionar de hacer de trabajar y esto el proyecto que nos da tanta expectativa y tantas esperanzas de que realmente otra Argentina es posible mejorar lo que fue Juntos por el Cambio gobernar y gobernar bien significa que los partidos políticos puedan ser mejores y siendo mejores los partidos políticos y los frentes vamos a vencer tantas veces al kirchnerismo en la República Argentina para obligar al peronismo a ser mejor también gracias Carolina gracias Maxi por venir gracias gracias